A veces el silencio es la peor mentira. Esta es una de las frases célebres de Miguel de Unamuno, el escritor, filósofo y político español, que es un emblema en la ciudad y la Universidad de Salamanca. Nacido en el País Vasco, Unamuno ganó celebridad por su trabajo académico en la Universidad de Salamanca, la primera de Iberoamérica, y que está por cumplir 800 años de su fundación. Ahí, el controvertido pero admirado personaje fue dos veces rector y desarrolló una intensa actividad académica que lo llevó a ser un emblema de esa institución. En el edificio de esa casa de estudio se ubica la Biblioteca Personal del Político y Educador. En ella se encuentran no solo sus obras, entre las que destacan Niebla y Abel Sánchez, una recreación de la historia bíblica de Caín y Abel, sino también libros de los temas más diversos, entre ellos, algunos incunables y otros catalogados como raros. También hay un espacio que sirvió de vivienda Unamuno, en el que se resguardan mobiliario y objetos personales del escritor y su familia. Polémico, agudo y rebelde. Unamuno es un emblema de Salamanca, su ciudad adoptiva y en la que murió en 1936. Unamuno tuvo una brillante y controvertida actividad pública que lo hizo célebre en el marco de otras de sus frases, la verdad antes que la paz. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex.